Hola amigos de publicidad en redes sociales, este es su amigo Frank Medina Latin Marketer San Diego, California y vamos a estar hablando de temas bien interesantes para todos los amigos aquí de Youtube que les encantan las ventas por internet, que quieren mejorar sus ventas que quieren vender más caro en menos tiempo y con el menor esfuerzo, así que hoy vamos a estar hablando de temas bien interesantes y que mejor usar temas específicos, el último video les gustó mucho verdad, bueno los dos anteriores el primero fue de Real Estate o Bienes Raíces donde les enseñé como hacer una carta para vender una casa o un terreno verdad, así que el video ya lleva más de 16 mil vistas en un año, así que les agradecemos mucho, el pasado verdad que hablé acerca de como vender un Deutsche Challenger 2012, también va para arriba, así que muchas gracias y hoy vamos a seguir hablando de temas que a ustedes les interesan, así que hoy vamos a estar viendo como vender máquinas más caras que la competencia y vamos a usar verdad, lo que son las ENA que es una empresa este, suiza verdad, entonces esta empresa suiza hace máquinas para hacer café, que tiene una tecnología de punta y por lo mismo verdad, cobran por su tecnología y por todo lo que hace la máquina, también la durabilidad y todo eso así que son máquinas que cuestan más de mil dólares a unas mil cuatrocientos, mil quinientos, dos mil quinientos dólares así que si lo ponemos en moneda de su país pues ya hacen la cuenta, verdad, es mucho, mucho, mucho dinero así que no cualquiera va a comprar un tipo de máquinas como estas son los pudientes, personas que tienen dinero y entonces, vamos a ver entonces cómo venderles más caro que la competencia ya que estas máquinas, verdad, son mucho más caras que las que venden Starbucks, verdad, como la de Keurig, que es otra marca esas cuestan 100 dólares, verdad, no más que eso también lo que son las que venden Starbucks, no son muy caras, verdad así que este es como dice en inglés, top of the line esta es una empresa gigante que vende cafeteras que duran años y años cinco o diez años, verdad, y siguen en el mercado y duran y duran entonces vamos a ver cómo hacer para vender estas máquinas ya lo hice, verdad entonces estoy usando casos de estudio porque no puedo usar mis clientes ya que no puedo compartir, verdad, lo que hago por ellos esa es parte del contrato que hace uno así que vamos a ver otro caso estudio la máquina ENA, verdad así que vamos a ver cómo le hice y les voy a dar todas las pautas para que ustedes también lo puedan hacer y y acuérdense, verdad, lo primero decíamos llamar la atención el awareness que se dice en inglés algunas personas dicen ¿por qué hablo inglés? pues porque la mayoría de términos como el marketing, verdad, viene del inglés así que pues hay que aprender inglés, verdad para mejorar también los mejores libros que he compartido ahí en Instagram todos están en inglés, verdad muy pocos la verdad he leído que me hayan dado tanta tanta carne, verdad tanta esencia, verdad lo que yo hago así que el título, verdad lo primero les decíamos es bien importante que el título cuando uno lo resalta uno puede hacer por decir usar varios colores y ahorita estoy con la Mac, verdad y vamos a ver entonces aquí si le podemos cambiar el color para que resalte mejor entonces vamos a ponerle rojo, verdad entonces siempre me gusta resaltar en rojo un rojo más vivo, verdad como un color sangre entonces el primero, verdad es un golpe a la vista y yo vendí la máquina y se vendió bien, verdad entonces este pues ahora sí, verdad que es la la cuestión vamos entonces a hacer más grande y entonces aquí ponemos to best que es una de las mejores palabras para usar en español y se los voy traduciendo, verdad los dos mejores secretos de Starbucks en una máquina de capuchinos entonces ya vieron el mensaje es fuerte, verdad metemos una marca conocida, verdad hasta le podemos poner el copyright para que no se enojen los de Starbucks y también top secrets, verdad entonces en este título ponemos dos palabras bien fuertes que es best verdad o mejor luego una marca conocida y luego ponemos top secret verdad top secret entonces la gente siempre quiere saber lo secreto lo que no este sea dicho entonces palabras bien fuertes verdad secrets entonces úsenlo verdad entonces siempre es bien importante usar esto verdad y aquí cappuccino maker entonces de esta manera vemos top best kept secrets verdad o mejores secretos de lo que es una máquina de hacer café y luego el segundo verdad decíamos que después del título viene el primer subtítulo que añade fuerza verdad es bien importante este porque vamos a ponerlo en azul para que ustedes sepan de la importancia de que después del título viene el subtítulo ya que este viene a reinforzar verdad o le da doble fuerza a lo que es el título porque dice aquí save up to thousand dollars per year with this machine o machine ok so how key entonces voy a tratar de traducirlo de repente se me cruza el inglés de repente se me cruza el spanglish verdad entonces es una cruzadera ahí pero vamos a tratar de hacerlo claro entonces guarda verdad lo que son dice mil dólares por año con esta máquina entonces puedes ir save up o sea ahorra hasta mil dólares por año con esta máquina verdad como y ya va abajo así que entonces primero le decimos que vamos a compartir secretos y luego le vamos a dar lo que la gente siempre quiere verdad que es puedes ahorrar entonces save up verdad entonces en este español sería como ahorra hasta mil dólares por año con esta máquina como verdad entonces eso da que la gente siga leyendo entonces decíamos verdad el título y el subtítulo tienen algo bien importante que es dar doble fuerza verdad reforzar lo que decíamos en el título y sabe que la gente va a aprender algo bueno así que esto es bien importante y estas son palabras que siempre se usan verdad en lo que son títulos secreto y mejor hasta por el google adwords y los anuncios de facebook y youtube siempre son buenas palabras bueno vamos allá a lo que es la parte aquí ya hacemos lo que es atraer y aquí ya vamos a empezar el interés verdad y el interés de aquí lo empezamos a subir desde el subtítulo y luego ponemos si tú te tomas un latte en starbucks estás gastando 120 dólares por mes entonces estamos empezando a hacer que la gente vea cómo va a ahorrar y de qué se trata entonces decirle primero cuando vas a starbucks te gastas 120 dólares al mes y yo conozco gente verdad que si se los toma y hasta más hay gente que va en la mañana por su café a mediodía por su frappuccino y en la noche verdad ya para salir a veces se toma uno o dos entonces hay mucha gente que hasta se gasta más entonces por dos meses se están gastando 1440 dólares así que en esta parte yo ya pongo lo que cuesta la máquina más o menos entonces diciéndole que va a ahorrar con esta máquina entonces aparte de de aquí ni estamos hablando de categoría ni que le vas a dar impresión a tus amigos le estamos tratando de llegar a la gente que tiene dinero pero que no lo suelta ¿por qué? porque pues como dicen aquí en Estados Unidos son cheap verdad son tacaños entonces vamos a darles donde más les duele que es gastar entonces le estamos diciendo que son un poquito bueno no muy sabios porque están gastando más de dinero de lo que debían entonces 1440 dólares es lo que están gastando por año y yendo al Starbucks dice si tú compras una libra de café cada mes son 14 dólares y tú puedes obtener cerca de este 46 ¿verdad? 46 onzas o 46 tazas de café entonces dice por 12 es igual a 168 dólares así que en un año lo único que van a gastar ellos son 168 dólares más 1440 y la máquina dura entre 5 y 10 años ¿verdad? entonces imagínense si ya le hacemos el cálculo por decir si le decimos tiene 10 años de garantía ¿verdad? entonces ya aquí le hacemos la multiplicación 10 por tanto ¿verdad? igual a tanto entonces ahí ya le estamos haciendo ver el interés que la gente tiene dice pero quizás es lo que tú estás haciendo ahora entonces ¿cuál es la diferencia? vamos a poner aquí sabor ¿verdad? ahí lo puse en mayúsculas flavor dice now the top two secrets of Starbucks flavor entonces aquí les estoy revelando los dos secretos de Starbucks y son primero ¿verdad? y este es el pressure driven y el pressure driven coffee dice que se usa en las máquinas más caras que extraen la crema ¿verdad? así que esta máquina al igual que las máquinas de Starbucks lo que hacen es sacan la crema de lo que es el este pues el café ¿verdad? entonces dice aquí hasta les explico ¿verdad? y es lo que les he enseñado en mis cursos les he enseñado aquí ¿verdad? que es bien importante que ustedes expliquen cada feature ¿verdad? entonces cada característica tiene un beneficio ¿verdad? es lo que yo les he enseñado y lo que he aprendido y entonces dice define foam ¿verdad? esa esa espumita finita ¿verdad? que sale después de que se hace un café expreso así que esa espumita que sale arriba es lo que le da el sabor la mayoría de máquinas no sacan eso las máquinas que usan filtro por decir no usan ¿verdad? lo que es este o no sacan lo que es este la crema ¿verdad? que llaman los italianos y esa crema pues es esa espumita ¿verdad? entonces cuando uno usa los filtros ahí se queda la crema ¿verdad? entonces uno puede añadir aquí mucha gente no lo sabe entonces tenemos que con nuestro anuncio educar a la gente ¿verdad? que nos vea como un experto así que esa es otra perla que les estoy compartiendo aquí si ustedes se ven como expertos entonces la gente va a tener la impresión que ustedes saben lo que hablan y entonces les van a pagar más no tanto por lo que digan sino más bien porque mentalmente ¿verdad? la gente sabe que ustedes saben lo que están diciendo así que la manera como lo decimos afecta mucho luego el dos ultra filter water ¿verdad? agua ultra filtrada es otro problema ¿verdad? que muchos compran sus máquinas en Starbucks van a su casa y usan lo que es este el agua ¿verdad? de lo que viene de la llave o como le dicen aquí tap water y entonces esa agua sale muy feo porque tiene mucho calcio ¿verdad? dice ultra filter water como agua ultra filtrada dice que dice gets rid of all calcium ¿verdad? entonces esto hace ¿verdad? que quita el calcio del agua y otros minerales por decir aquí en California y es por eso que el té no sabe igual lo mismo en Pensilvania y muchos estados ¿verdad? el agua aquí en Estados Unidos tiene altas concentraciones de calcio y minerales así que cuando combinamos eso con el café pues no sabe bueno entonces por eso aquí dijo that's why es por eso ¿verdad? que el café que compras en bolsas no sabe igual entonces usan el agua de la llave y entonces no sabe el café como debería ¿verdad? entonces ya aquí digo but this Swiss made machine ¿verdad? pero esta máquina suiza ¿verdad? y las cosas suizas son cosas que duran para siempre dice puedes tener todo lo de arriba ¿verdad? entonces con esta máquina vas a tener decíamos la crema y el agua ultrafiltrada ¿verdad? entonces eso se obtiene mediante un proceso ¿verdad? que es a presión y entonces saca la crema dice con un solo toque de botón dice aquí primero uno ¿verdad? muele el maíz ¿verdad? lo muele lo mezcla y entonces obtienes tu café así que estas máquinas me gustan mucho porque ya traen atrás ¿verdad? para moler el café ya nada más uno le aprieta el otro botón nada más lo único que tiene que poner uno son los granos ¿verdad? de café y la máquina hace todo por eso digo aquí dice perfect for your kitchen or office ¿verdad? entonces perfecta para tu cocina o oficina dice solo tienes que añadir ¿verdad? coffee beans o granos de café y agua y eso es todo ¿verdad? y hasta puedes esto subrayar that's it ¿verdad? eso es todo no tienes que hacer nada dice aquí que hasta se le puede dar ¿verdad? lo que es una una libra de café y entonces ¿verdad? también se le puede enseñar a la persona como en minutos se puede hacer un expreso y cappuccinos y látex y esta es otra de las cosas ¿verdad? que yo con mis clientes les hago ver ¿verdad? que ustedes la manera que ustedes vendan es bien importante ¿por qué? por decir yo con mi negocio como empresa de publicidad les puedo mandar a los clientes pero yo ya no me veo responsable ¿verdad? de cómo la gente lo atienda les puedo dar asesoría pero al final cada cliente que yo les mando va a ser ahora sí que a ustedes si lo dejan ir o le venden ¿verdad? yo con mis anuncios de Facebook con mis anuncios de YouTube yo les puedo mandar cientos de clientes pero si el aparamento de ventas no sirve para nada entonces tenemos que entonces ahí meternos ya en otros temas ¿verdad? por eso es bien importante cómo cómo se vende ya después explico aquí ¿verdad? this machine costs about 900 brand new ¿verdad? esa es la más barata ¿verdad? y esa es por decir este el precio más bajo ¿verdad? 900 1200 1400 y aquí en este en este estoy dando la opción ¿verdad? de hacer un trade porque se puede ¿verdad? por decir aquí en California la gente este este lo hace de esa manera ¿verdad? y se puede hacer un trade entonces también lo que se puede hacer es vender ¿verdad? por el dinero o lo que sea así que cualquier cosa ¿verdad? es bien importante que uno aquí lo haga ¿verdad? y aquí este estoy diciendo que es una máquina hecha en Suiza y que lo pueden usar para su café o lo pueden usar para su oficina perdón o su casa las especificaciones ¿verdad? y aquí es donde pongo aquí la marca de lo que es este la cafetera ¿verdad? dice aquí most compact machine of its kind ¿verdad? entonces está muy es muy compacta ¿verdad? menos de 9 pulgadas de ancho professional grade ¿verdad? entonces estoy hablando del coffee grinder ¿verdad? o del moledor que tiene ahí para moler el café es como una licuadora que tiene atrás ¿verdad? y que hace el grano bien finito ¿verdad? y entonces lo pueden usar hay tres medidas ¿verdad? que es medio fino o grueso ¿verdad? según la gente como le guste su café y entonces le digo lo que hace es aquí powerful pump ¿verdad? que tiene una bomba muy fuerte tiene buena presión para entonces sacar todo lo que es la crema también aquí le digo que tiene dos posiciones ¿verdad? para también para calentar la leche ¿verdad? o hacer espuma del cappuccino entonces esta máquina puede tener agua caliente puede tener vapor ¿verdad? para hacer lo que es café americano o té ¿verdad? dice fully programmable ¿verdad? entonces se puede programar completamente y dice aquí te permite ¿verdad? este poner ¿verdad? cuánto quieres que esté de fuerte ¿verdad? la temperatura de tu café y todo eso dice easy to use rotary dial allows for override problem settings ya habla acerca de los botones ¿verdad? y ya le digo que tiene un LCD o una LCD ¿verdad? o LCD pantalla donde le dice si ya está el café si ya está listo y aquí dice verde rojo y así y aquí empiezo a explicar cada cosita que hace lo que es la máquina y lo que trato de hacer es poner lo que decíamos la característica y el beneficio ¿verdad? y dice aquí que tiene autocleaning ¿verdad? nada más se le ponen unas pastillas y ya se limpia solito aquí también habla acerca del filtro y como ayuda ¿verdad? a eliminar el cloro y también descalcifica así que le quita el agua todo lo que es calcio cloro y minerales así que el agua sale completamente pura ¿verdad? como si fuera de manantial y aquí ya les digo ¿verdad? de lo que es stainless steel ¿verdad? o acero inoxidable y que se puede regular el sistema ¿verdad? se quiere armar y gran coffee fano ¿verdad? dice aquí también puede usted usar su café descafeinado ¿verdad? tiene otro agujerito para meterle y entonces ponerle decaf aquí sigo dando más especificaciones de lo que es y para lo que se usa ¿verdad? así que ya te pongo esto lo último ¿verdad? mándame sus ofertas o a ver que tienen y es bien importante entonces ¿verdad? que uno ponga buenas fotografías las fotografías pues ya las borré ¿verdad? entonces ya no se las puedo mostrar pero aquí lo que es en en Google Images ¿verdad? aquí pueden ver muchas imágenes y es es como una de estas ¿verdad? de este tipo así que es la máquina hace el café y acá tiene los botones y todo eso ¿verdad? y también hice un vídeo y la máquina se vendió rápido ¿verdad? así que es la importancia entonces de vender cosas ¿verdad? que la gente quiera comprar ya si ustedes quieren hacerlo ¿verdad? más bien pues ya hacen lo que como yo hice un vídeo donde está dando la persona instrucciones cómo se hace el café y todo ¿verdad? así que es bien importante trae instructivo trae todo entonces entonces de esa manera uno puede vender una máquina más cara ¿verdad? y la estrategia que uso es aquí gente que sí tiene el dinero pero que es media coda ¿verdad? y entonces como les he enseñado a ustedes aquí en en lo que es mi sitio y todo lo que les he enseñado es que la gente sí va a pagar pero decíamos que el miedo ¿verdad? a perder su dinero ¿verdad? pero al mostrarles que va a ahorrar dinero entonces la gente compra ¿verdad? y así fue lo que pasó en este caso por decir del 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 Deutsch Charger lo que se estaba enseñando en el otro era que ustedes deben apelar ¿verdad? también a lo que es las emociones ¿verdad? ahí usé muchos muchos ustedes pueden hacer también ¿verdad? ustedes pueden usar aquí decirle ¿sabes qué? pues tú te mereces un buen café ¿verdad? después de trabajar lo primero que quieres es tomarte un buen café y aquí tienes la mejor máquina que se va a sentir como si estuvieras en cualquier Starbucks o cualquier otra marca ¿verdad? conocida de de cafés en el mundo así que pueden llegar no tienen que hacer filas y lo pueden hacer muy rápido y fácil no tiene más que llenarlo ponerle los granos de café y ya está así que se puede apelar ¿verdad? también a Lego aquí estoy apelando más a lo que es ahorrar dinero y hay mucha gente que sí tiene dinero pero como decíamos en México brazo en coditos no les gusta sacar pero una vez que uno le enseña a la gente uno que va a tener la misma calidad que Starbucks ¿verdad? que es lo que estoy aquí enseñando dos ¿verdad? que va a ahorrar dinero por año porque si la máquina le dura cinco o diez años decíamos esta persona va a ahorrar por decir en diez años va a ahorrar más de diez mil dólares y muchos sí lo hacen ¿verdad? es por eso que existen máquinas que ahorran en todo si usted le muestra con su producto o su servicio que su cliente va a ahorrar dinero entonces la gente se va a hacer loca por su producto o servicio ¿verdad? si usted le muestra cómo o de qué manera la gente va a ahorrar dinero la gente va a comprarle su producto y servicio así que esta es la táctica ¿verdad? que estoy usando aquí apelar a lo que es ahorrar dinero y también apelar a que la gente pues se quiere tomar una buena taza de café y que quiere la misma calidad que Starbucks ¿verdad? y es por eso que Starbucks es número uno ¿verdad? porque todavía nadie le pega la calidad que ellos tienen por eso es bien importante ¿verdad? que ustedes cuando estén desarrollando su mensaje háganle ver a la gente qué es lo que van a obtener por decir aquí les estoy diciendo que van a obtener café de calidad con espuma ¿verdad? van a hacer capuchinos van a hacer látex pueden hacer cualquier cosa ¿verdad? o expreso ¿verdad? que es un café fuerte les estoy mostrando ¿verdad? decíamos que van a ahorrar dinero y que entonces no van a hacer otra cosa más que tener que comprar su bolsita de libra de café que cuesta 14 dólares y es lo único que van a estar gastando en los próximos 5 años 10 años así que les voy a ahorrar en lo que es 5 o 10 años 5 o 10 mil dólares comprando este producto así que una vez que las personas vean ¿verdad? lo que se van a ahorrar entonces van a decir pues mejor lo compro ya me ahorro ya no voy a Starbucks así que no sé cómo lo estén vendiendo ellos ¿verdad? cada quien tiene maneras de vender pero cuando usamos lógica irrefutable ¿verdad? que se va a las emociones que se va al bolsillo yo les decía que cuando ese nivel de confianza en el producto ese nivel de que voy a ahorrar entonces el miedo a perder pues se va a echar a un lado así que en este momento pues ya que la persona dice bueno voy a ahorrarme 5 o 10 mil dólares en 5 o 10 años la máquina tiene garantía de 5 años ¿verdad? por lo menos si le pasa algo en 5 años la empresa se compromete a componérsela y si no a darle una nueva ¿verdad? entonces las garantías son fuertes si uno tiene ese tipo de garantías y uno necesita tener cuando uno vende cosas de este tipo por cierto estoy pensando en pesos mexicanos ahorita son más de 20 mil pesos son como 23 mil pesos de una máquina de café entonces uno no tiene otra cosa que mostrarle a la gente que es calidad que lo va a obtener y entonces va a tener ¿verdad? la mejor máquina que existe en el mercado uno va a tener la mejor calidad de café que existe en el mercado y uno va a usarlo ¿verdad? para impresionar a sus amigos ahí es otra perla de oro ¿verdad? la gente siempre está buscando verse como más listo y que sus amigos lo admiren ¿verdad? decíamos las mujeres la mayoría que se corta el pelo por decir siempre todas sus amigas ¡ay! que bien te quedó que bien te ves ¿verdad? soy seguro que hay uno o dos hombres de 20 o 50 le dirían eso pero de 20 o 50 mujeres la mayoría les va a decir lo mismo así que todos ¿verdad? tenemos esa necesidad de que alguien nos diga ¿verdad? que somos listos vernos bien impresionar a nuestros amigos y a veces está escondido ¿verdad? también el que queremos que apantallar ¿verdad? queremos mostrarnos mejor y todo eso así que este tipo de de cafeteras da todo eso y mucho más así que si usted vende cualquier cosa ¿verdad? producto o servicio pues entonces haga lo mismo ¿verdad? trate de buscar la manera que ver que la gente primero va a ahorrar dinero que segundo va a darle categoría ¿verdad? porque le dices por decir imagínate tu oficina llega si tienes esas cafeteras ¿verdad? hechas ya sabes dónde y que están bien baratas y que tienes que estarle metiendo el café y que ya se ensució todo y luego le quieres dar un café a alguien y le das un café que sabe a cartón quemado ¿verdad? entonces hay que empezar a mover todos sus sentimientos pero siempre hay que tener cuidado dependiendo la confianza que uno le tenga a la gente si uno usa palabras muy ofensivas la gente quizás se enoje con otros funciona ¿verdad? pero dependiendo o dependiendo ¿verdad? de cuánta confianza uno le tenga la persona y cuánta habilidad tenga uno para las ventas así que todos estos son tips que les estoy compartiendo con ustedes ¿verdad? que he aprendido por los más de 16 años que me he dedicado a las ventas y al marketing ¿verdad? y si ustedes están interesados en saber cómo escribir anuncios desde el título ¿verdad? tener ideas de cómo tener un título atrayente como este que se vendió esta máquina en muy poco tiempo dos, tres semanas ¿verdad? se vendió y entonces un precio caro ¿verdad? decisiones que la gente luego tarda en hacer y no las hace pero es lo que hacen ¿verdad? y lo mismo que está anunciando este es lo mismo que anuncia Honda ¿verdad? y Toyota ¿verdad? son coches caros que le cuesta uno mucho más caro que un Ford un Chevrolet o un Hyundai pero son motores son coches que van a durar y que entonces la gente va a estar feliz y todo eso lo van a aprender ¿verdad? en un curso que acabo de hacer que se llama Sniper 2.0 y que abajo ¿verdad? de lo que es este video les voy a poner el link para que vean como yo aprendí esto y entonces los resultados que he obtenido ¿verdad? y eso son vender más rápido con la menor resistencia y entonces también en menos tiempo ¿verdad? y se puede destruir la competencia también así que todos estos secretos se los voy a estar revelando en ese curso así que vayan abajo y van a saber todo lo que les voy a revelar y aparte todos los bonos que les voy a regalar como experto ¿verdad? en lo que es publicidad en redes sociales que he estado haciendo eso por los últimos seis años ¿verdad? ya después de cinco años uno puede decir que es experto así que seis más de seis años ¿verdad? haciendo esto para todos ustedes amigos vayan abajo y entonces van a saber más sobre este importante interesante tema que les va a hacer que sus ventas suban que puedan vender por más dinero que la competencia y hacer que su competencia ¿verdad? les tenga coraje y envidia también van a hacer que su comprador baje las defensas les voy a enseñar cómo hacer que bajen las defensas ahorita ya les di varios tips ¿verdad? de cómo hacerlo ¿verdad? y en el curso les voy a dar todos mis secretos que he aprendido por tantos años ¿verdad? para que ustedes entonces lo empiecen a disfrutar así que abajo voy a dejar el link y también a ver qué les pareció este y empiecen ya ¿verdad? copiar todo lo que puedan para que sus anuncios tengan más impacto y entonces se puedan vender muchas más cosas ¿verdad? en lo que es su mercado así que me despido de ustedes mi nombre es Frank Medina de Latin Marketers y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!